Muy bien, la que vamos a preparar hoy es la partitura de la nube. Vamos a comenzar. Bien, tenemos clave de Sol, clave de Fa, y tenemos una nota en la línea cero, la línea adicional, Do. Después pasamos al espacio número uno, Sol, para después tener otra vez el Do cuatro, y de ahí pasar a la nota Mi. Bien, entonces tenemos un primer par, Do Sol, después Do Mi, Do Sol, Do Mi. Sin embargo, aquí podemos armar un motivo musical, que sería este compuesto de dos pares, Do Sol, Do Mi. Pasando al segundo compás, tenemos dos notas largas, Relargo, Relargo, las cuales por sí solas van a ser un par, Relargo, Relargo. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí un par, que se forma de Re, junto con Si. Re Si, se llama Re Si. Después tenemos este par, Sol, Re. Un par, Sol, Re. Estos dos pares pueden formar un motivo musical, Re Si, Sol, Re. Y por último, el cuarto compás, tiene un par de notas largas, Do Largo, Do Largo. Eso hace un par, Do Largo, Do Largo. Bien, nuestra melodía de la nube quedó así, Do Sol, Do Mi. No podemos terminar sin poner nuestros números del ritmo. Bien, este es el número uno, Tiempo dos, Tiempo tres y Tiempo cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Para después pasará, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Para después pasará, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y por último, un, dos, tres, cuatro. Debido a que son largas. Muy bien, te veo en el piano.